La venta de pescado en los locales comerciales del Mercado Miguel Hidalgo, que se ubica en la Colonia Juárez, empieza a repuntar a partir de este miércoles, considerado el inicio de la cuaresma. Quienes ofrecen productos del mar comentan que los precios se mantienen, ya que hasta el momento no se ha registrado un aumento en los costos, pues se tiene abundante producto y de acuerdo al pescado que se elija, el costo varía entre los 75 a los 130 pesos. Muy bien, es una época que hay mucho turismo y tenemos gran variedad de pescado. Pues el dorado en 180, el pez espada en 150. No, pues fíjese que han empezado bien, pues sí se está vendiendo bien. Tenemos pescado económico ahorita, no está tan escaso y tenemos gran variedad ahorita. ¿Precios mínimos, máximos de cuánto? Pues los mínimos son entre 75, 80 pesos y los máximos 120, 130. ¿Cuál es el pescado que más te solicitan? El lenguado ahorita. Ese anda en 95, 90 pesos. Para el ceviche también se vende mucho, tenemos pura sierra y los que son más económicos, todo se vende bien. Señalaron que el pescado que más se consume es el menguado, cuyo costo mínimo oscila entre los 80 y 90 pesos. Los vendedores de este producto comentaron que en estas fechas es muy buena la venta, y no nomás los viernes, sino todos los días, por las personas católicas que se apegan a esta conmemoración eucarística por Semana Santa. Imágenes y edición, Pedro Velarde, Las Noticias, TVP, Paloma Gutiérrez.